En un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales en la ciudad de Morelia, Michoacán, se aseguró un inmueble presuntamente utilizado para el almacenamiento y distribución de narcóticos. Dos individuos fueron detenidos en el lugar y se encontró un altar dedicado a la santa muerte, asociado comúnmente con grupos del crimen organizado. El cateo, realizado por elementos de la Fiscalía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal, se llevó a cabo en respuesta a informes sobre actividades ilícitas en el establecimiento, ubicado en la Colonia Defensores de Puebla. Durante la inspección, se aseguraron envoltorios de marihuana y metanfetamina, aunque no se proporcionó una cantidad precisa de la droga incautada. Los dos individuos detenidos, identificados como Ignacio N. y César Andrés N., de 29 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su presunta implicación en delitos contra la salud. Además del narcótico, se encontró un altar dedicado a la santa muerte en una de las habitaciones del inmueble. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran varias figuras de la santa muerte de diferentes tamaños, así como veladoras y una lista de precios, sugiriendo la posibilidad de algún tipo de actividad comercial en el lugar, aunque el comunicado oficial no proporcionó detalles al respecto.